La blanca que conozco es la que me deja el bañador cuando tomo el sol en el Yeti. Si soy presidente, le prometo a los españoles que los primeros 100 días suprimiremos el impuesto de la muerte. Es absurdo que lo que ustedes ahorran, que lo que se esfuerzan sus padres y abuelos, tengan que pagar otra vez por lo mismo. Les prometo que los primeros 100 días de gobierno suprimiremos lo que no ha suprimido ni Rajoy, ni Sánchez, ni ningún otro presidente.